Give me fuel, give me fire, give me that what I desire Turn on Beyond the Phone 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 Turn on Saudi Turn cone on herum Turn on Beyond the Phone Turn on Beyond the Soul Turn on younger Yo, siri had to come from ayudaban en la tabla de posiciones del primer día de competencia y vamos a ver una última jugada, el último try de Chile por parte de Mauricio Urrutia que ahí se hacía de la balada y va a llegar debajo de los postes ahí está el try y luego Francisco González con la respectiva conversión para poner las cosas, 45 a 0 en este debut de Chile así terminaría este primer partido de nuestra selección nacional, más tarde Brasil se impondría sobre Paraguay por 7-5 y ya volvemos con otro partido más de Chile y empezamos a revisar lo que fue el segundo compromiso de Chile en el primer día de competencia del Miralight 7 Minha 2014 frente a los Pampas 7, este combinado que está viendo figuras, está probando jugadores para integrar luego el equipo de los Pumas que participa del circuito mundial de la IRB antes de este compromiso Uruguay le había ganado a Brasil por 15-5 y así Uruguay se quedaba con su grupo clasificaba también para el segundo día junto a Brasil y quedaba fuera Paraguay que luego definiría el quinto lugar frente a Perú y aquí vamos a ver qué ocurre con Chile en esta jugada tratando de rápidamente apurar las acciones tras un penal ahí se mueve rápido muy bien el apoyo y este va a terminar siendo try de Juan Pablo Larenas que abría el marcador a favor de los Cóndores y vamos a ver la conversión que va a ser buena para poner Chile arriba 7 a 0 en este compromiso frente a los Pampas 7 vamos ya rápidamente vamos a volver a lo que eran las acciones de este segundo partido de Chile en el primer día de competencia del tradicional torneo de rugby que se juega ahí en la cancha principal del colegio Macay y nuevamente Chile en ataque vamos a ver cómo ocurre en esta jugada se escapa ahí era Juan Pablo Metuase quien anotaba el segundo try a favor de Chile y la conversión desde una posición bastante complicada iba a ser buena más tarde Argentina descontaría así que ponía las cosas bastante complicadas 14-7 estaba el marcador a favor de Chile en este segundo partido que enfrentaban en la competencia internacional aquí estamos viendo a los Pampas 7 que empezaban a acercarse generando peligro Chile tratando de defenderse ahí fallaba un poco el tacle pero rápidamente se rearma Chile y los Pampas no liberan el balón el tacleado así que era penal a favor de los cóndores y ahora el equipo nacional tratando de irse en ataque le recuperan los Pampas abren hacia la derecha un poquito de errores en lo que era el manejo de la ovalada Chile defendiéndose bien obligando a Argentina cometer errores en los pases que favorecía bastante a los chilenos y aquí vamos a ver ahora a Chile en ataque abriéndose a la izquierda Felipe Branger tratando de ganar algunos metros están en la línea de los 22 de los Pampas 7 esa pelota es para Chile va a salir nuevamente ese balón va a llegar a manos de Tomás Janicheski aquí un poquito Chile complicado frente a la presión de los trasandinos sigue ahí Chile atacando ahora si Tomás Janicheski la toma y en una gran jugada se hace un autopase y va a llegar al medio de los palos para anotar el tercer try de Chile y prácticamente asegurar la victoria en esta competencia va a la conversión luego va a ser buena y Chile ganaría este partido por 21 a 7 esta ya es la última jugada del partido quedándose así Chile con el primer lugar de su grupo los Pampas 7 quedaban segundos nosotros vamos a ver algunas entrevistas vamos a tener una pausa comercial y ya rápidamente vamos a revisar lo que fue el segundo día de competencia del Mirror Light 7 Minia 2014 45 a 0 a Perú y ahora 21 a 7 a Pampas 7 ¿qué podemos decir el día de hoy? negocio re hondo ¿qué podemos decir? un excelente comienzo de torneo estamos muy contentos tuvimos un un muy buen comienzo de torneo con Perú y veníamos confiados con un plantel bien contundente un equipo bien consolidado a enfrentar esto de Pumas que no no teníamos presiones no teníamos nada que perder salimos haciendo las cosas bien y se nos dieron los resultados estamos muy contentos pero no hemos celebrado nada mañana es el día importante y esperamos poder ratificarlo con los tres partidos que se nos vienen empezamos ahora a revisar lo que fue el segundo día de competencia en este torneo de selecciones del Miralight 7 Viña 2014 un round robin un todos contra todos con las cuatro selecciones clasificadas Chile, Brasil, Uruguay y los Pampas 7 que era muy importante para la escuadra chilena pues además estaba buscando uno de los cupos directos para participar en el Seven Aside de Hong Kong una de las fechas más importantes del circuito mundial de la IRB y aquí estamos viendo Chile ya frente a Brasil tratando de abrir el marcador ahí todavía con la pelota iba a ser Ignacio Silva quien abriera el marcador en este partido frente a los brasileños que también necesitaban llegar a Hong Kong para que puedan clasificar directamente a lo que serán los Juegos Olímpicos de Río 2016 pero Chile estaba bastante animado con todo el público a su favor seguía en ataque en lo que era el primer tiempo Brasil tratando de defenderse sigue la pelota viva empiezan a buscar espacio los chilenos ahí Brasil con dos tienen que detener a la selección nacional e iba a hacer try de Chile a través de Pablo Metuase para ir estirando las cifras de el primer tiempo y Chile ya empezaba a tomar cierta cuota de ahorro era importante anotar varios tries varios puntos que eran importantes para definir si había algún tipo de empate luego en la tabla de posiciones Brasil tratando de atacar pero lo hacía de mala manera la recupera Chile que se va de inmediato en demanda de Ningol de los brasileños ahí Francisco González apoyando a su compañero Felipe Grandier y se deshace el tackle Francisco González para anotar el tercer try de la escuadra nacional y vamos a ver que ocurre con la conversión va a ser buena si así era y Chile empezaba a girar las cifras ya llevaba tres tries Chile en este compromiso Brasil tratando de hacer algo tratando de encontrar espacios en una defensa chilena muy bien armada muy bien cerrada y aprovechaba además los errores de Brasil que dejaban la pelota ahí disponible y va rápidamente Chile ahí con la pelota ahí hay un penal no suelta el tackleador y se juega rápido esa pelota para que Tomás Janicheski encuentre velocidad y pueda anotar un nuevo try el cuarto de Chile en este partido y la conversión vamos a ver que ocurre va a ser buena y ya estaban las cosas 28 a 0 en este partido ya en una de las últimas jugadas de este partido iba a ser Francisco González quien anotara el try para poner el definitivo 33 a 0 así terminaba el partido y nosotros ya vamos a realizar un nuevo partido de Chile nos vamos ahora a lo que fue el partido entre Chile y Uruguay un partido muy importante para ambas escuadras puesto que Uruguay le había derrotado los Pampas 7 anteriormente por 15 a 7 así que este partido definía prácticamente quien era el primer clasificado para el 7 de Hong Kong que se estará jugando en el mes de marzo Uruguay con una escuadra bastante joven que está tratando también de abrirse el paso y preparándose para lo que será los Juegos Olímpicos de Río 2016 aquí estamos viendo a Uruguay que se encontraban de bastante buena forma buenos pases se encontraban los espacios y era Uruguay quien abría el marcador en este compromiso poniéndose 7 a 0 en la pizarra y Uruguay ahora con un line out muy bien ejecutado va a tratar de buscar otro try Chile defendiéndose estaba un poquito abierta la defensa de Chile pero Uruguay regala esa pelota y Chile se va en demanda del campo uruguayo y había penal ahí así que Chile se desafaba un poco del peligro y ahora Chile con la ovarada tratando de encontrar su anotación abriendo hacia la izquierda Uruguay defendiéndose de buena manera ahí está el rack bien limpiado Chile sigue con posesión de la ovarada ahí tratando de encontrar velocidad y espacios frente a una aguerrida defensa uruguaya como siempre juega Uruguay obviamente pero Chile encontraba hacia la izquierda vamos a ver que ocurre con esta jugada muy buen pase hacia atrás vamos a ver si Chile logra anotar y va a ser try de Francisco González que además hacía la conversión y dejaba las cosas 7 a 7 pero había más acciones en el primer tiempo seguía Chile en ataque vamos a ver que ocurre acá sigue Uruguay defendiéndose se limpia bien el rack mirando si hay algún espacio hacia la derecha se buscan los compañeros muy bien guardada la pelota antes de caer Felipe Baranger ahí se va a zafar de ese tackle y va a encontrar a Germán Herrera o sea Francisco González y luego a Germán Herrera que ponía en ventaja a Chile y dejaba las cosas 12 a 7 en el primer tiempo y ahora Uruguay en ataque ya iniciada la segunda parte de este compromiso Chile sigue a quedar con uno menos por tarjeta amarilla a Felipe Baranger y Uruguay iba a aprovechar muy bien ese hombre de más había un penal y eran 7 contra 6 así que había que encontrar solamente el espacio el 2 contra 1 tal vez y ahí lo encontraban precisamente Uruguay iba a anotar prácticamente bajo de los postes muy buena posición para la conversión que va a ser buena y quedaba las cosas 14-12 a favor de los Teros pero Chile no se rendiría luego volvería el capitán de los Cóndores y 7 contra 7 las cosas eran distintas eran más parejas y Chile obviamente con el público a su favor estaba muy animado para quedarse con el compromiso Uruguay defendiéndose de buena manera se limpian bien los racks por parte del equipo chileno ahí queda disponible el balón pero había un penal no soltaba el tacador iba a llegar la pelota Tomás Janicheski para poner nuevamente a Chile arriba en el marcador y la conversión iba a ser buena por parte de Francisco González para dejar las cosas 19-14 y habían un poco más de acciones en este compromiso después de este partido Pampas 7 le ganó a Brasil por 19-10 hay que tener esos resultados al tanto porque había que definir las posiciones también de lo que era este torneo de selecciones recuerden con un round robin es decir un todos contra todos y Chile tratando de encontrar un nuevo try pero ahí el árbitro decía que el tacleado no soltaba el balón ahora un line out a favor de Chile y con esta ya eran prácticamente las últimas jugadas de este partido que ganaría Chile en definitiva por 19-14 y llegaba a Hong Kong para el mes de marzo nosotros ya vamos a revisar el partido de Chile con Pampas 7 y nos vamos a revisar lo que era el partido definitivo Chile frente a los Pampas 7 un partido que definía mucho porque de ganar Chile o empatar se quedaba con el título y Argentina necesitaba golear a los cóndores para poder quedarse con el título en este Mirror Light 7 Viña 2007 antes Uruguay había derrotado a Brasil por 14-7 también asegurando entonces su pasaje a Hong Kong y podía ser incluso segundo dependiendo de cómo se dieran los resultados en este partido y los Pampas 7 empezaban bastante bien en este partido abrían el marcador pero luego la conversión no sería buena 5-0 estaban arriba los trasandinos en este compromiso y empezaban muy bien el primer tiempo ahí aprovechando algunas licencias en la defensa de Chile pero que se recuperaba rápidamente los Pampas que no encontraban espacios dentro de las 22 de la escuadra nacional aunque Chile cometía penal ahí estaban en ventaja los Pampas sin embargo los argentinos no aprovecharían esta oportunidad para ir sumando luego recuperaba Chile la pelota que trataba de dar vuelta el marcador aquí vamos a ver a los cóndores con la balada tratando de abrir hacia la derecha los trasandinos que cerraban bastante bien el espacio aquí tenemos el rack muy bien defendido se limpia la pelota y Chile tratando de armar una nueva jugada pero la presión de los Pampas 7 era bastante buena que se querían además reivindicar de la derrota sufrida el día anterior Chile sigue con la pelota es bastante bueno eso porque siempre hay que tener control de la balada una de las últimas jugadas del primer tiempo y aquí iba a haber un forward pass iba a terminar así el primer tiempo se truncaba la posibilidad de Chile 5-0 estaban ganando los Pampas 7 en este partido que definía obviamente al campeón y Chile rápidamente ahí aprovechaba una desinteligencia de los Pampas pero no sería trail lamentablemente vamos a ver más acciones de este partido va Chile a tener una nueva oportunidad Tomás Janichewski jugando con el pie pero luego iba a cometer este error se caía sobre el jugador que iba a buscar la pelota hay que mantenerse de pie cuando ocurre ese tipo de situaciones para forzar el penal del jugador que va al piso primero pero Chile tenía muchas ganas de ganar aquí vamos viendo que poco a poco se hacía de las acciones ya estaban con ventaja de penal ahí el jugador no se retiraba del tackle rápidamente está jugando Chile esta pelota los Pampas defendiéndose pero sigue siendo la pelota de los chilenos y Francisco González se iba a vestir de héroe encontraba el espacio y anotaba el try para los cóndores y todo el público en Reñaca y en el colegio Macay celebraba el try y además ponía la conversión para poner a Chile 7 a 5 arriba vamos a ver qué ocurre con este scram Chile empuja antes va a ser pelota para los Pampas que querían dar vuelta el marcador quedarse con el segundo lugar porque ya prácticamente con la cuenta de ahorro que había tenido Chile frente a Brasil había anotado 5 tries era prácticamente imposible que los Pampas pudieran anotar una cantidad de tries que le permitiera quedarse con el título ahí está el ganador de nuestro premio de la semana y nosotros seguimos viendo los últimos minutos de este partido Chile recuperaba la ovalada ahí los Pampas defendiéndose Chile tratando de mantener el control que se vayan quemando los segundos los minutos de este partido final vamos a ver algunas de las últimas acciones ya se iba agotando el tiempo y había penal a favor de los chilenos ya prácticamente que tenían listo este compromiso ahí quemando algunos segundos iba a terminar el tiempo iban a esperar a que terminara el reloj de correr va la pelota hacia afuera y Chile seco sagra campeón del Mirror Light 7 Viña 2014 nosotros nos quedamos hasta acá vamos con la celebración de Chile los esperamos la próxima semana que me fuel give me fire give me that which I desire yeah turn on beyond the bone follow future la próxima la próxima la próxima Gracias.